Sí, amigos, vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevistas. El día de hoy, en la primera entrevista del día, estamos con el doctor Santiago Carrasco, quien es presidente de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud del Ecuador. Doctor Carrasco, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isobsky lo saluda. Muchísimas gracias, buenos días. Un fuerte saludo de Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Un abrazo fraterno y gracias por invitarnos a su programa. Pavel, estamos muy contentos de estar acá y poder llegar a todo el país con la información. Muchas gracias a usted, doctor Carrasco, por acompañarnos en este espacio precisamente para informar a la ciudadanía. Y es que dentro de los temas más trascendentes en este momento a nivel del Ecuador, se encuentra el tema del sistema sanitario. Vemos una declaratoria de emergencia que ya está por cumplir su término la primera semana del mes de agosto. y aún así persisten ciertos problemas, específicamente de carácter estructural, desabastecimiento. ¿Considera usted que el gobierno ha hecho lo suficiente con la declaratoria de emergencia en el sistema sanitario para resolver estos problemas o cuáles continúan siendo los desafíos del sistema sanitario? Bueno, en este momento le tengo que decir que hemos estado en una reunión el día de ayer con el ministro de salud, el doctor José Ruález, y hemos estado todas las federaciones de profesionales de la salud, psicólogos clínicos, químicos, farmacéuticos, obstetras, odontólogos, enfermeras, etcétera, médicos, todos. Y todos han planteado una hoja de ruta de lo que debería, planteamientos, propuestas, hacer al ministerio que hemos venido insistiendo durante todo este tiempo y que esta es la primera vez hecha totalmente como tenía que haber sido en el asunto de escuchar a las gentes que estamos al frente en esta pandemia, de los que estamos frente a los pacientes, de los que estamos viendo todos los días lo que está pasando en los hospitales y todo. Y entonces se ha hecho una hoja de ruta de trabajo absolutamente clara en las cuales vamos viendo los nudos críticos en este momento. El primero, el rebrote de esta pandemia, no estamos diciendo que es simplemente una nueva ola, sino que esta pandemia provoca en este momento una infectividad impresionantemente alta con estos índices de RO y RT de infectividad y contagiosidad elevados y que debemos estar, como ya se propuso, el tema de la activación comunitaria y que el ministro actual ha acogido de buena manera eso, la activación de todos los temas de atención primaria y salud y todos los líderes comunitarios con los protocolos de atención, es decir, pruebas PCR en los sitios calientes donde más está el tema de la infectividad, etc., para ir trabajando conjuntamente en todo el tema este y poder proteger a la población y esperar que no vaya a ir creciendo este tema de la infectividad del COVID. Bueno, lo que usted nos menciona es bastante interesante con respecto a la acogida que ha tenido a nivel gubernamental la opinión de los distintos gremios de profesionales de la salud. Quizás habría sido más interesante que el gobierno haya considerado esta alternativa desde un inicio con el propósito de escuchar verdaderamente a los médicos que están en el frente atendiendo las emergencias. Pero en relación a lo que usted nos menciona con respecto a la situación de COVID-19, ¿considera usted que existe manera de detener este repunte? ¿Aconsejaría usted quizás medidas preventivas como la aplicación de una cuarta dosis, en este caso el segundo refuerzo? Sí, el problema es que ya está el esquema de cuarta dosis. Esto ya no es de ahora, esto está ya más bien, digamos, lanzado como un protocolo de protección a la gente de esta cuarta dosis de la vacuna. Y nosotros no es que estamos diciendo, no es que seamos antivacunas, ni mucho menos, estamos diciendo que debemos buscar otras alternativas a las vacunas. Porque creo que ya estas de aquí han demostrado una efectividad muy limitada, absolutamente limitada, y las variantes y linajes del virus son completamente diferentes y estas vacunas de hecho no van a proteger a este tema. Entonces, ¿vamos a estar de vacuna en vacuna, llegar a qué sé yo, a 100 vacunas? Eso no tiene sentido, pero en absoluto. Y entonces, al ministro, creo que con claridad absoluta le hemos dicho que debemos buscar alternativas al tema de las vacunas e ir buscando en la comunidad, en el tema de la acción comunitaria, todo lo que podamos hacer en atención primaria, en prevención y promoción de salud, y trabajar en todo lo que hace con morbilidad. Es decir, todo lo que es hipertensión, las enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, enfermedades graves, catastróficas, raras, etcétera. Todos estos pacientes vulnerables que tienen que ser atendidos y tienen que estar absolutamente cuidados, porque estos son los pacientes que lamentablemente, a pesar de las vacunas, pueden ir a gravedad y pueden ir a muerte. Entonces, debemos trabajar en este sector fundamentalmente para evitar esto. Y seguir con este esquema, por ahora, hasta la cuarta vacuna. De ahí, el resto de cosas, desde el trabajo comunitario que estamos diciendo que es fundamental para ir cercándole al virus e ir controlando este tema en lo posible en nuestra población. Eso es lo que estamos, propusimos y el ministro es lo que ha acogido y es así vamos a trabajar. Ahora, la acción comunitaria que ustedes plantean van direccionadas quizás también en la aplicación de medidas de carácter preventivo como uso de medidas de bioseguridad, tales como mascarilla, o qué otro tipo de acciones comunitarias se han planteado dentro de esta hoja de ruta. Como le estaba comentando, el trabajo comunitario, ¿cuál es? Darles a los líderes comunitarios, a los vigilantes epidemiológicos comunitarios, el tema de y proporcionarles el número de pruebas, diagnósticas, de antígenos que sean necesarios. No en cuentagotas, no 100 pruebas de un sector, 200 de otro sector, no, no. El número de pruebas necesarias, obviamente con la capacitación a toda esta gente para que puedan estas personas empezar a trabajar coordinadamente con el Ministerio de Salud y con los agentes de atención primaria en salud, todos los sitios de infectividad. Y hay alternativas, le vuelvo a repetir, además levantar el censo poblacional, dónde están los pacientes con riesgos, con comorbilidades que podrían ir a gravedad. Y entonces si logramos hacer ese tipo de cosas, si protegemos a nuestra población de esa manera, si sabemos dónde están las medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, se deben implementar en la comunidad, porque en el hospital ya hemos perdido la batalla del virus, debe ser en la comunidad, y ahí es donde vamos a trabajar con todo lo que podamos, vamos a hacer brigadas médicas, ya nos comprometimos en eso todas las federaciones de profesionales y vamos a trabajar y vamos a seguirle dando la atención a nuestra gente de la manera más importante posible y ahora ya con la apertura, ojalá todo el país podamos ver un tema de un trabajo comunitario total en donde todos arrimemos el hombro para sacarle al país de adelante. Ahora, de acuerdo a lo que usted nos menciona, parte de las acciones comunitarias implicarían también que exista una disponibilidad absoluta en este caso de las pruebas, adicionalmente para generar los otros tipos de acciones que usted nos menciona, también tendría que existir una disponibilidad absoluta de recursos. Siendo una de las razones por las cuales se declara este estado de emergencia, en primer lugar el desabastecimiento de insumos y adicionalmente también la escasez de recursos, ¿considero usted que existe una manera real de superar esta problemática para poder implementar las acciones que se han planteado? Pero por supuesto, el momento en que ya existe una claridad en la gestión, en el momento en que existe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, rápidamente, el tema de medicamentos y todo, y los medicamentos para los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, medicamentos que son absolutamente costosos y todo, no los van a expender ni se los va a pasar a la famosa red de farmacias externas y todo. No, eso no puede ser porque además, lamentablemente, el tema de la corrupción es algo con lo que estamos luchando y que es otro pedido que le hemos hecho y que le hemos dicho que hay que hacer una reingeniería total a la cual está de acuerdo, el doctor Rual está de acuerdo con eso y nosotros estamos en esa averiduría para que eso sea así. Entonces, vamos a trabajar en eso, pero todo lo que es catastrófico y raro va a estar centrado en los hospitales y los centros de especialidad, etcétera, porque son enfermedades específicas. Ahora, el resto de temas de medicación, el resto de temas de la entrega de insumos, el resto de temas de los equipos de bioprotección y todo, van a estar al orden del día y se van a hacer, vuelvo y repito, con las veedurías, porque estamos, ¿a dónde vamos a nosotros a calificarnos como veedores? En este Consejo de Participación Ciudadana hay una hoja, una página, en donde usted se califica como veedor, estoy ya calificado como veedor, vamos a estar ahí en las mesas de veedurías, en cada una de las mesas, con cada uno de los profesionales, en cada uno de los sectores, y créame, créame que nosotros vamos a estar presionando porque ya es el bien del país, es el bien común, y en este momento que se da la apertura para poder trabajar conjuntamente, lo vamos a hacer, y vamos a hacer que las cosas caminen y se pongan absolutamente transparentes por el bien de todos. Ojalá y Dios quiera que eso siga así. Bueno, doctor Santiago Carrasco, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Este ha sido nuestro diálogo con el doctor Santiago Carrasco, presidente de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud de Ecuador. Gracias por ver el video. ¡Gracias!